Porque ahora no estoy solo Igualito que otros cuantos, que niño aprendí a estudiar No conocía su escuela, no supe lo que jugar Me sacaban de la cama, por la mañana temprano Y al ladito de mi papá, fui creciendo en el trabajo Con mi pura habilidad, el ardil de carpintero Educador del bañero, el agiterito entero Escuchaste ese día, ven, haber tenido instrucción Porque de todo elemento, el hombre es un creador Soy quien en los colegios es el malentido Me levanto una casa, o le construyo un camino Me pongo sabor al niño, me saco toda la tarde Voy al centro de la tierra, y compito la santura Ya miró por las estrellas, a los triunfos en la ciudad Aprendí el vocabulario, que damos dueño y patrón Me mataron tantas veces, por levantarle la voz Pero de eso me pongo, porque me prendan las manos Porque ahora no estoy solo 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 No estoy solo Gracias.